Pues es un asunto en efecto que está viendo la fiscalía. Hay una realidad y eso es lo que él debería de aclarar. Él estableció una muy buena relación con el expresidente Peña Nieto. Entonces, eran como socios, políticamente hablando. Entonces, de repente se rompió ese acuerdo. Y ya en campaña, porque me consta, en un debate lo planteó, él habló de que si ganaba iba a meter a la cárcel al presidente Peña. O sea, hubo una muy buena relación y luego ruptura, pero fuerte. Cuando hubo buena relación se habla de que él recibió dinero, eso es lo que está en la denuncia, para repartirle a los legisladores de su partido y que votaran a favor de la Reforma Energética. O sea, que el dinero lo entregó el director de Pemex de entonces. O eso es lo que él declaró, que le entregaba el dinero a Ricardo Anaya.